A todas las unidades, tenemos un código 6 que no obedece nuestras órdenes. El Supervisor solicita que a las unidades que puedan... ...en el canal 2 para monitorizar la persecución. El vehículo es un GTO azul. Controlar el perímetro, he perdido al vehículo. Unidades de refuerzo, atención. El último informe sitúa al vehículo, dirigiéndose al norte, pasando H8. Los controles tienen luz verde, nos comunicaremos por TAC-3.